Pues yo no sabía que el grupo estaba pegando a máximo grado, hasta que venían y me decían, hey, el grupo está pegando con todo, y yo, hasta que fuimos a una tocada en Mazatlán, oiga, para un baile aquí en Mazatlán, ¿cuánto me cobran? No, por 20 mil pesos, ¿cuánto? 15 está bien, ¿cuánto? Y fuimos, me acuerdo, se llamaba La Santera, retacado, llegamos y me acuerdo que le decía mi compadre Alexis, compadre Alexis, ¿quién más va a estar? Pues creo que nomás nosotros, no, imposible, le dije, esto está retacado, le dije. Y ahí fue donde ya que nos fuimos a tocar, la primera canción me acuerdo que fue la de La Vida de León, La Vida tiene un nivel, no nos dejaron cantar ninguna canción las personas, ahí fue donde yo, oye, le dije, no hay chance de que me den unas 5 mil bolas más. O sea, y esa vez le cobraban 15 mil pesos, ¿no? O sea, que yo le cobré 20 mil y dije, pues a lo mejor se le hace que es mucho. Sí, claro, le bajaste. 15 está bien, le digo.